La Comisión ProTren del Valle se reunió en Buenos Aires con la gente de transporte, donde estuvo Baratti y Quiroga, y acordaron la reactivación del tren interurbano. Una pelea que viene del año 2006, aproximadamente. Pero bueno, también tiene que ver esta iniciativa con qué concepto de integración le damos al servicio. Nosotros, el grupo nuestro de los durmientes, pensamos que el servicio tiene que ser integral entre las dos provincias. De hecho, no olvidemos que hay un proyecto presentado en el Senado para la reactivación del tren Estrella del Valle, que lo llevó adelante la senadora Odarda con los senadores de la provincia de Neuquén. Esto, si bien causó cierto resquemor en gente que ha trabajado en la Comisión o ha colaborado con la Comisión aquí en General Roca, nos da más fuerzas para seguir trabajando en la implementación del servicio completo, que una a la provincia de Río Negro y a la provincia de Neuquén. Para el 2015 se estaría hablando de que ya estaría el tren, por lo menos lo que uniría Neuquén y Cipolletti. Esto es lo que tenemos nosotros en comentarios que nos han hecho, pero bueno, nosotros vamos a seguir apostando de que no sea solamente Neuquén y Cipolletti, sino esto tiene que ser una integración en todo lo que es el valle, porque nosotros siempre estamos impulsando que si en este momento sea desde Chichinale hasta Plotier, que después que siga la pelea que llevamos, que sea el zapalero que llevábamos antes. Barati y Quiroga estuvieron en esta reunión con el Ministro Randazzo, ¿por qué no el Intendente Martín Sori? ¿Ustedes tuvieron alguna reunión para ver si desde el municipio de General Roca se está gestionando algo? No, pero el próximo paso nuestro del grupo Los Durmientes, las reuniones con los distintos consejos deliberantes de la provincia de Río Negro y bueno, de ahí tratar de armar una comisión integral para ver la opinión de cada intendente. Gracias. 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 Gracias.